Con nosotros el carnal Juan Luis, que acaba de regresar de Roma, de donde venían noticias muy importantes, sobre todo en el ámbito económico. ¿Cómo está, carnal? Bienvenido. Muy buenos días, Armando, y buenos días a todos. La verdad que ha sido un viaje rápido, interesante, siempre es conmovedor poder saludar al Papa, que he podido estar estos días viviendo en Santa Marta, con lo cual en la vida ordinaria uno coincide en el comedor, coincide en el ascensor y realmente es una experiencia como muy espiritual, el poder saludar al Papa y poder también hacerle comentarios sencillos, inclusive del fútbol o del clima claro, en la vida cotidiana el Papa también, como todos nosotros, le gusta estar al tanto de las cosas ¿Y se puede saber qué le dice el Papa del fútbol? No, yo creo que son todas conversaciones muy sencillas al paso pero está al tanto y evidentemente es un aficionado al fútbol yo lo que quiero rescatar es que siempre pide dos cosas recen mucho por mí, me lo decía, también les digo a ustedes, recemos mucho por el Papa y también el recuerdo, el saludo y la bendición que siempre envía al pueblo peruano o sea que lo primero de todo es que la cercanía con el Papa siempre es una cercanía que conmueve y que estimula a seguir luchando por ayudarlo en esa tarea tan grande que tiene encima o sea que, como decías, el trabajo ha sido como parte de esa responsabilidad que el Papa nos ha encargado, somos 15 personas 7 de ellos son especialistas, yo diría, en economía, en auditorías, en financieras y los otros 8 somos cardenales y el planteamiento que el Papa nos ha hecho es muy claro y en eso estamos trabajando quiere transparencia, quiere austeridad y quiere que las cosas se hagan de una manera como corresponde a la Santa Sede no procuramos especular ni estar como haciendo dinero que no es esa la finalidad pero sí que haya una transparencia en el uso del dinero y que haya una claridad en la austeridad es decir, lo que él predica con el ejemplo quiere que también las finanzas de la Santa Sede lleguen a poder ayudar a mucha gente entonces, en este sentido hemos estado viendo como muchos temas que bueno, no sé si a la gente le puedan interesar pero se está reorganizando el Instituto Opere Religione que no es que sea un banco es un instituto porque este instituto no da préstamos como hace un banco este instituto administra los dineros fundamentalmente de gente de la iglesia y se quiere que haya transparencia para que no haya, decimos, blanqueo de dinero gente que deposite el dinero de manera anónima o que hayan dineros que son provenientes de causas que no se conocen entonces, todo esto se está haciendo con una enorme transparencia para que nos demos cuenta que se debe realmente ser muy honesto en el manejo para esto se han cambiado directorios, personas y toda una implementación que va a ser lenta pero que ya se ha anunciado como toda entidad el Vaticano también tiene su fondo de pensiones o sea, los trabajadores, empleados sacerdotes, cardenales todos aportan y también reciben una pensión entonces, manejar ese fondo de pensiones de manera eficiente garantiza el que todos puedan jubilarse con la certeza de que recibirán ese dinero todos los meses eso también ha supuesto una nueva estructura del modo de operar ese fondo de pensiones y finalmente también establecer las funciones de este consejo digamos, de cardenales y de técnicos y también establecer las funciones del auditor general es decir, como una superintendencia general que hay en todas partes que esté permanentemente revisando las cuentas de los dicasterios de los diferentes órganos y un grupo que técnicamente vea todo el aspecto de inversiones la Santa Sede lógicamente como cualquier estado requiere de de unos ingresos que son productos de inmobiliarios inmobiliarios entonces que también ahí pues no hayan preferencias no hayan subvaluaciones en el fondo honradez transparencia y eficiencia yo creo que y el Papa dice todo esto para qué para que haya más posibilidades de ayudar a la gente pobre bueno, en eso hemos estado encerrados dos días dos días dos días desde las nueve de la mañana hasta las doce y media y desde las dos y cuarto hasta las siete y media así ha sido el plan de trabajo durante dos días y creo que en estos días se está dando a conocer ya todas las decisiones que hemos tomado con todo el apoyo y aprobación del Papa y creo que ayudará mucho también a que la gente sepa que esos mitos de la iglesia millonaria de la iglesia que administra grandes dineros no hay transparencia y una transparencia que se puede verificar no solamente que se pregona sino que que se se pone en práctica es una larga reforma pero que se ha iniciado este año con estos nombramientos y yo creo que a lo largo de un par de años podremos verla ya madura o sea que en eso he estado trabajando estos días gozando siempre de el ambiente pues estaba el cardenal de Roma cardenales franceses alemanes y se trabaja en italiano y en inglés pero el que conduce toda la reunión es el cardenal de Munich que habla alemán correctamente entonces él conduce en alemán con lo que hay que traducirle al castell digo al inglés o al italiano pero bueno ha sido unos días de trabajo intenso y sobre todo yo diría que de servicio a la iglesia pero aquí estoy de vuelta ya para para trabajar a los temas que lo esperaban así es hay algunos que por ejemplo todavía se han mantenido ¿no? ha bajado un poco la discusión todo esto que se habla por ejemplo de la famosa guía del ministerio de salud sobre ese tema también han surgido encuestas ¿no? sobre cómo la mayoría de la población coincide con la idea de que la iglesia debe pronunciarse hay un respaldo personal que tiene usted parte de la de la ciudadanía pero un poco que el tema ha perdido notoriedad no sé si porque usted no estaba pero no yo por un lado sí quiero agradecer con mucha humildad y con mucho cariño esta esta encuesta que que me he enterado justamente en estos días que he estado de viaje y creo que es que la palabra de Dios y la fe de nuestro pueblo tiene una cercanía muy grande yo creo que tenemos la gran responsabilidad de reflejar lo mejor que se pueda esa confianza que el pueblo tiene en Dios pero la mediación es a través de las personas que que ve entonces tengo que ser muy sincero las cifras son muy elocuentes y no hacen más que comprometerme más en ayudar a la gente sencilla que es la mayoría de gente que nos escucha y la cantidad inmensa de gente que nos escucha en el Perú y al mismo tiempo creo yo que también hay que reconocer pues que hay un grupo muy claramente identificado que parece que no está tan contento y que entonces cuando he llegado estos días he podido leer un resumen de gente un poquito molesta pues también a ellos me dirijo con enorme cariño les agradezco no su sinceridad les agradezco su libertad algún insulto creo que es mejor ahorrarlo porque creo que como gente civilizada es mejor discrepar que insultar pero en fin nuevamente como te digo en el Perú y tendremos ocasión de hablar sobre este tema de la guía porque creo que es un tema importante va a volver usted con ese tema va a insistir con ese tema me parece que es necesario porque con la vida humana no podemos quedarnos tranquilos hasta estar seguros que se protege la área del Estado vamos a hacer una pausa amigos vamos a regresar en el programa de hoy esta mañana aquí con el canal Juan Luis aquí conversando con el canal Juan Luis sobre hablamos justamente lo de la guía del Ministerio de Salud y otros temas carnal si mira yo pienso con todo respeto al venir de viaje estos ocho días y poder como tomar contacto con unos cuantos amigos y leer algunos cuantos diarios yo me atrevería a decir algo brevemente pero como para que se considere entiendo que hay una un intento de desviar la atención del país a base de lo que siempre se llama una cortina de humo no sé quién la fabrica no es tarea mía pero se van fabricando temas de muertos de situaciones dramáticas muy sentimentales se van poniendo en primeras páginas situaciones como muy fuertes contradictorias pero en los temas de fondo que la gente quiere percibir que la verdad y la justicia funcionen no pasa nada hay situaciones que yo no quiero mencionarlas porque no las voy a mencionar son de tipo político y por lo tanto para que no insistan en que estoy haciendo política cuando lo que hago es hablar de temas de la iglesia pero a la iglesia le interesa el bien común a la iglesia le interesa que no haya un abuso por parte de una minoría que no quiere dialogar sobre los temas sino si no le das la razón te descalifica y te insulta eso no es aceptable y esas cortinas de humo hacen que permanentemente vayan surgiendo temas que son objeto basta ver pues los noticieros basta ver muchas de los diarios y uno ve que sus primeras páginas son como en la época del 90 en que primeras páginas nos empapelaban yo diría que percibo ese tufo hasta ahí llego vale la pena que quienes tienen más capacidad puedan tratar de ver como por ejemplo llegamos al tema de la guía esta guía para matar que así la he calificado pues quieren decir ya pasó ¿por qué la iglesia quiere imponer sus ideas sobre lo que opina las autoridades del Perú? hay que explicar bien sencillo las autoridades en una democracia son los que representan la mayoría de un país un país quiere un modelo A, B, C, D hace elecciones y esas elecciones son las que representan lo que la mayoría ha querido la mayoría del Perú que es católica quiere que se cuide la vida y piensa que esa guía que ha aprobado es una guía que abre la puerta al aborto de manera muy clara y lo ha explicado aquí el doctor Meloni con mucha claridad y muchos otros doctores con los que yo he conversado entonces no puede una gente decir que en nombre de la democracia que se callen no no es la iglesia que habla son peruanos que tienen un pensamiento que son gente que tiene fe en los principios que tiene la religión católica no es que imponga no también cree por ejemplo en que se debe pagar un impuesto a la renta o que se debe tener un derecho a la salud pública tienen muchas ideas y eso es lo que el grupo que está al frente de la política que busca el bien común recoge esas opiniones para formular sus políticas entonces cómo no se va a decir que un tema tan importante como la vida debe ser objeto de una mucho más profunda análisis y estudio no es cuestión y en este análisis y estudio de la democracia no intervienen las democracias de otros países para interferir en la nuestra aunque tengan dinero como Estados Unidos no la democracia no es una democracia en la que el parlamento europeo el parlamento tal las naciones unidas la organización de estados americanos no esas instancias serán para coordinar una serie de políticas pero no pueden interferir en el en la vida democrática de un país podemos hacer sinergias de políticas económicas migratorias etcétera pero no puede ser que la ley de la inversión haga que condicionen yo si no haces esta ley no te ayudo en las inversiones en tu país eso es chantaje entonces no podemos confundir la autonomía que tiene un país para determinar sus políticas en temas tan importantes como defensa de la vida o como puede ser el matrimonio entre un hombre y una mujer y dirán el carnal está en lo mismo estaré en lo mismo hasta la muerte porque es la verdad es la verdad que cualquier ser humano puede digamos verificar que la vida es un bien absoluto no puede estar condicionada y que por lo tanto el hecho de que me digan esto ya se aprobó en Francia ya se aprobó no no es un argumento y descalificar con insultos es mucho peor argumento entonces creo yo y esta es mi invitación que ya la hice que hace falta una gran concertación por la salud en la que intervengan entidades como la Academia Nacional de Medicina que reúne a gente de mucho prestigio que intervenga el Colegio Médico Peruano que es el que valida el sentido ético de la profesión médica que intervenga el Colegio de Obstetrices que conoce mejor que nadie la situación de estos temas y que bueno en un clima de mayor respeto se revise no solamente la guía que hay que revisarla de manera inmediata sino que también se abra el campo del diálogo a donde vamos con la salud en este país por supuesto el aspecto salarial por supuesto el aspecto de las compañías de seguros que hoy te dicen la productividad de usted médico me exige decirle que usted tiene dos minutos quince segundos por paciente eso se hace en todos los países del mundo pero es una aberración que la vida tuya y mía esté en medida por el tiempo del rendimiento económico que una empresa de seguros te pide esto no es una teoría esto es real y sin embargo encuentras a una gran cantidad de la población peruana que no tiene atención que se mueren que no tienen espacio en las emergencias que no tienen espacio para las cirugías que no tienen espacio para nada y la prioridad ¿cómo va a ser el decirnos que hay que hacer una guía para que el médico que ya lo sabe porque el médico te dice que no necesita esa guía él tiene su código deontológico para poder asumir sus responsabilidades y por lo tanto no necesita esa guía ¿cómo es posible que no se revise y que estemos casi dos meses con una huelga casi dos meses en que no hay hospitales no hay más requerimientos en medicina no yo espero claro que no soy yo quien para certificar cifras inversiones sueldos pero sí para decir la población está pidiendo una mejor atención de salud y creo que no es la primera prioridad cuando y cómo debemos abortar escuchado el argumento siguiente la iglesia se contradice porque si bien defiende la vida defiende la vida o pone le da como prioridad la vida del que está por nacer pero la mamá termina siendo como una especie de sujeto de segunda clase porque dicen quienes sostienen esto que lo que está claro es que para la iglesia las mujeres no tienen el mismo valor y sus derechos por lo tanto van a la cola que se muera la mujer no importa con tal que se salve al niño ¿en qué puede responder usted? puedo decir que es mentira que es bien fácil y se acabó el argumento porque me gustaría un diálogo alturado de personas que saben y que demuestren porque hacer frases llamativas es muy fácil a la mujer la iglesia la defiende en primerísimo lugar la vida de la madre y la vida de la criatura ambas vidas las defiende totalmente sino que la ideología no la medicina me dice que tengo que escoger no es verdad muy pocas veces y me parece que en esos casos hay que contemplarlo muy pocas veces muy y lo dice la ministra muy pocas veces estamos en esa alternativa si es la vida de la madre o de la criatura muy pocas veces por lo tanto los micrófonos están llenos de ideólogas que más que defender a la mujer son lo que ya se llaman feministas que se oponen a los machistas y ponen letreros no hay ni machistas ni feministas hay gente que quiere defender la dignidad de la persona mujer varón criatura casada soltera defender la vida humana sin letreros pero hay una ideología muy fuerte no puedo ser ciego que quiere defender con frases y con eslóganes y con mucho dinero quiere defender simplemente una emancipación de la mujer no sé frente a quién yo conocí a mi mamá desde pequeño nunca la vi esclava de nadie conozco a mis hermanas y conozco a todas las mujeres del país no las veo esclavas las veo mujeres dignas libres y muy respetables pero hay una discriminación de todas maneras pero hay una discriminación también con los hombres también podríamos decirlo cualquier señor que no tiene trabajo no se siente discriminado cuando tú le dices a una persona oye negro no sé cuántos ¿qué le estás diciendo? ¿y acaso no ocurre? por eso entonces digamos pero no hagamos una discusión porque no ese es el tema no caigamos en lo que quieren de distraernos en conversaciones laterales yo estoy defendiendo la vida de la mujer de las criaturas estoy defendiendo el que se debe hacer una concertación urgente por la salud y que esa guía tiene que derogarse o revisarse a fondo y cuanto antes porque si no estaremos diciendo desde la autoridad no nos interesa no nos interesa el país y cuando la autoridad se desconecta del interés por las grandes mayorías estamos en un tema grave menos cortinas de humo creo yo que hay una apostasía silenciosa gente que silenciosamente se va alejando de la confianza en la democracia silenciosamente se va alejando de la confianza en la justicia empieza a haber una depresión espiritual porque dice aquí no pasa nada los de siempre acaban siempre ganando entonces no es la iglesia la que está queriendo imponer sus ideas sino sacando la bandera en pro de los más desposeídos de los más abandonados y de la gente más pobre en este caso de la salud por eso mi deseo es que realmente sigamos buscando la verdad con mucha paz y con mucha alegría sin temor que Dios los bendiga a todos nuevamente gracias por esa confianza y ese cariño les pido oraciones para poder seguir siendo ese pastor que con tanto cariño nos acompaña en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo uy caridad muchas gracias gracias por estar con nosotros a ustedes amigos también muchas gracias por acompañarnos como siempre todos los sábados nos esperamos la próxima semana y